Porque hay un coronavirus que, o sea, lo tenemos que quitarle acá dentro de casa hasta que se vaya. Porque si no lo va a enfrentar, y entonces estamos en cuarentena y que nadie no lo podemos ver. Como que yo no me puedo ver con mi amiga Almendra, con mi amigo Jero, que no me puede ver a mí, y él no puede ver a la Almendra, y la Almendra no me puede ver a mí. O sea, nosotros tres no podemos ir a sus tres casas. Nadie no puede ir a la casa de ninguno. Se tiene que quedar en casa en unos días. Chao. Espero que te cuides. Chau. 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 Chau.